¡Dime! ¡Dime! Dime, dime Esa posición es la organización A un gran hermano y a un gran hermano A un gran hermano ¿Por qué es una vieja? ¡Va por él! ¡Va por él! ¡Vamos a curso con él! ¡A curso despacito! Y ya ha Tyler Te lo35 No tengo al canción ¡¿Olivo mismo a quién?! ¡Vásemo por él! Ya he quedatado Silencio Las monjeitas Las 49 despacio sin dejarla, sin dejarla caer despacio 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 desp Asito, acostando a la gente, pero... Si, si. Venga a la izquierda un poquito más. No corre tanto en el derecho. Venga a la izquierda una mitad más. Eso, vamos. Te muestra, eh. Venga de frente con él. Venga de frente con él. Venga de frente con él. Callado debajo, tranquilo, que ya por tiempo calla que ya. Eso. Acostando los kilos, mi gente cuenta. Eso. Venga de frente con él. Meno movimiento. Meno movimiento. Meno movimiento. Meno movimiento. Venga de frente con él. La derecha adelante. La derecha adelante. La derecha adelante. La llamamos contra, eh. Bueno, es que dando un poquito. Si quieres, la derecha adelante. Bueno, un poquito menos. Menos movimiento de seis pasos. Bueno. Eso es. Eso es, ven, a derecho. La derecha adelante. Bueno, elidente voló a un poquito. Es la derecha adelante. Fuerza. Despacito, despacito. Ese juega de ver la derecha ¡Vamos! 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 ¡Vamos!